¡MÚSICA! Hubo en Barranquilla dos feminicidios y la columna de una reconocida periodista donde se confesó un abuso sexual, doctor César Lordui. Creo que el tema a nosotros los periodistas nos quedó grande porque hubo más interés en identificar al presunto agresor que en poner la lupa en la problemática que vive la mujer a nivel de violencia de género. Y nos quedó grande, no causó el impacto y el revuelo que quizá debió tener. Usted ha hablado de llevar los proyectos que ha liderado a través de las juntas directivas en las que ha estado, que no han sido pocas, Cámara de Comercio, SEREA, ANDI, hasta Universidad del Atlántico, a otro escenario, nada fácil como es el Congreso de la República. Pero yo sí quisiera saber qué papel va a desempeñar la mujer. ¿Y cómo la tiene usted ahí dentro de la agenda de sus temas legislativos? Hay muchas cosas sobre las que yo escribí siendo columnista en el periódico Lela. Las columnas no nos las va a dejar, ¿o sí? Exacto. Y una de las columnas que más me gustó a mí, y uno recuerda algunas cosas que escribió con mucho cariño, es una columna que se llama A la mujer se le ama. Yo tengo un pleno convencimiento de que a la mujer no solamente no se le toca ni con el pétalo de una rosa, sino que a la mujer se le ama. Y allí narro o describo que el hombre que maltrata a una mujer, que la red discrimina, que es capaz de violarla o que es capaz de asesinarla, no son sino una partida de cobardes. Y esa cantidad de cobardes se combate de dos maneras. Primero, todos los días, hombres y mujeres denunciar a los cobardes, visibilizarlos, ojalá en las redes sociales, ojalá por todos los medios de comunicación. Y segundo, que yo creo que desde el punto de vista de las disposiciones que castigan a ese tipo de cobardes, nos quedamos cortos. Y yo creo que ese tipo de normas hay que hacerlas más duras. Hoy en día son más duras que antes, pero hay que insistir en que puedan ser más duras. Porque no es posible, por ejemplo, que hoy una persona es capaz de golpear a su esposa, y por disposiciones legales, la medida que se le coloca al agresor, cobarde, es que le dan detención domiciliaria, y la detención domiciliaria es en el mismo lugar en donde él agredió a su esposa. Eso no tiene ningún sentido. Ahí podría ser mucho usted, entonces, como congresista, y como abogado, especialmente. Claro, y además, es que yo no creo que ningún tipo de cobarde que es capaz de pegarle a una mujer y mucho menos asesinarla, mucho menos maltratarla, puede ser titular de ningún beneficio penal. No puede ser. Igual que es capaz de violar a un niño o de abusar de un niño, tampoco puede ser titular de ningún beneficio penal. La casa por cárcel para este tipo de personas no puede existir. Doctor César Lordui, usted como especialista en Derecho Ambiental, me imagino que habrá estudiado según las necesidades de nuestra región, y más específicamente el Departamento del Atlántico, lo que necesitan nuestras poblaciones a nivel ambiental y de competitividad, porque creo que los dos temas están muy agarrados de la mano, la vocación productiva de los municipios, qué le puede decir a las personas que nos están viendo, y a los barranquilleros que también están en el exterior, para que sepan que no solamente estamos centrados en Barranquilla, sino también en los pueblos de todo el Departamento del Atlántico. El tema ambiental es transversal. Netamente, desde el punto de vista ambiental, mi gran preocupación son los cuerpos de agua del Departamento del Atlántico. Cuerpos de agua que desafortunadamente, algunos de ellos no son sino las lagunas de tratamiento, entre comillas, o depósitos de los vertimientos líquidos domiciliarios que se generan en cada una de las viviendas y en donde hay alcantarillado, que terminan depositándose en esos cuerpos de agua. Eso significa dos cosas. La primera, la mayoría de los municipios del Departamento del Atlántico, tarde o temprano, deben tener plantas de tratamiento de agua. Y lo segundo, es que ese vertimiento a esos cuerpos de agua se debe eliminar, por varias razones. La primera, porque esos cuerpos de agua también son fuentes de riqueza y fuentes de alimentación de muchísimas poblaciones, entre ellas la Laguna del Guájaro o el Embalse y la Laguna del Uruaco, son fuentes de alimentación y fuentes productivas, que adecuadamente tratadas y adecuadamente recuperadas pueden servirle de riqueza a muchísimos habitantes del Departamento del Atlántico. Entonces, plantas de tratamiento, sistemas de vertimiento lejanos de los cuerpos de agua y obviamente eso significa también que la mayoría de los municipios y en especial los corregimientos cuenten con sistemas de alcantarillado. Entonces, ese tema ambiental yo lo enfoco, por lo menos en el caso del Departamento del Atlántico, para trabajar en esos tres frentes. Y vamos a un tema que es el fuerte del doctor César Lorduy y que he querido dejar o ilvanar ya casi para lo último de nuestra entrevista, que es el de la recuperación de nuestro río Magdalena, que no podemos seguir de espaldas ese cuerpo de agua tan maravilloso que nos recorre a nivel nacional y por donde también está el desarrollo. Estamos perdiendo competitividad, doctor Lorduy, frente a otros puertos, las navieras no nos ven ya como atractivos. ¿Qué se puede hacer? Angie, yo creo que ese es uno de los puntos en el que Barranquilla y el Departamento del Atlántico tienen que tener la convicción de que allí hay una gran oportunidad. Primero, Barranquilla y el Departamento del Atlántico, lo único que le dio Dios como recurso natural a esta región fue el río Magdalena. Nosotros no tenemos minas, nosotros no tenemos gas, nosotros no tenemos petróleo, nosotros no tenemos ningún recurso natural distinto del río Magdalena. Entonces, si ese es el premio que Dios le dio a Barranquilla y el Departamento del Atlántico, utilicémoslo. Entonces, varias cosas para poderlo utilizar. Primero, que sea navegable, pero que sea navegable de manera continua, permanente, confiable, 24 horas, 365 días al año. Y lo que está sucediendo, por lo menos en Barranquilla, es que el río no es navegable para la actividad portuaria. Es navegable para otro tipo de embarcaciones, pero no es navegable para la actividad portuaria. Todavía es la hora en que el Gobierno Nacional y el señor Ministro de Hacienda, y ojalá me esté escuchando para que lo apruebe, la APP del río Magdalena no está firmada. Y eso atrasa la competitividad de la ciudad. Pero ese puerto, aunque lo recuperemos a través de la APP del río, se quedó corto en el entorno mundial. Nosotros no vamos a ser competitivos a mediano plazo. Aún recuperando la navegabilidad del río en este sector. ¿Cómo involucramos a la academia ahí, doctor, con laboratorios? Claro, pero inicialmente tenemos que pensar en un puerto de aguas profundas. Segundo, yo fui uno de los que participó en la lucha de recuperar nuevamente el laboratorio hidráulico que teníamos en Barranquilla, en el barrio de las Flores. Afortunadamente, Coro Mandalena hizo eco de esa solicitud y ya se está implementando el laboratorio. La Universidad del Norte toda la vida ha estado asociada a la vida del río últimamente. La Universidad del Atlántico y las otras universidades se han vinculado a eso. Pero aquí crecimos, vivimos y nos desarrollamos al punto de que era imposible pensar que incluso hay barranquilleros que ni siquiera conocían el río. Pues esa es una de las razones por las cuales el malecón coloca al río Mandalena en otro elemento de explotación para generar riqueza y beneficio, el sector turístico. Gracias al echar y gracias al esfuerzo de muchísimos barranquilleros, esa posibilidad de que podamos ver el río Mandalena es una realidad. El agua nos lleva al tema del suministro de energía. Otro punto fuerte dentro del conocimiento de César Lorduy, que es un asunto, además, y usted lo ha expresado, no solamente a nivel local y regional por cuanto concierne a departamentos como Bolívar, César, Magdalena, sino es un asunto de interés nacional. Todo el tema que está pasando con la crisis de energía eléctrica, se ha perdido la confiabilidad en el operador, la gente está cansada. Sí, y con razón. Y lo peor, terminará más cansada si la solución única y exclusivamente sea aumentar el valor de las tarifas. Eso no tiene ninguna presentación. Llevamos muchos años con una energía inestable, poco confiable, sin calidad, que genera toda una incertidumbre para el sector productivo, comercial, industrial y el que quieras. Sin una energía confiable, las posibilidades de desarrollo todos los días son más escasas. Esa es una de las razones por las cuales nosotros, y no solamente Barranquilla y el Departamento del Atlántico, sino la región Caribe, requiere que haya una solución de fondo. Un operador, dos operadores, diez operadores, lo que sea, pero definitivamente necesitamos una solución de fondo. Pero esa solución también tiene que incluir a la gran parte de la población de la región Caribe, incluyendo en el Departamento del Atlántico, que pertenece a los estratos 1 y 2. El 82% de los usuarios de la energía en la región Caribe son de los estratos 1 y 2. Entonces, ellos deben tener la oportunidad de que los subsidios que gira el gobierno, en primer lugar, sean adecuadamente invertidos. Y en segundo lugar, que muchos de esos lugares se han normalizado para que puedan tener una energía regularizada que evite pérdidas y que evite conexiones fraudulentas. Hay que trabajar en muchos frentes. O sea, que hay que también atacar al ciudadano en el sentido de que hay que procurarle una cultura ciudadana, una conciencia, la cultura del pago, de cero contrabando. Pero fíjate que hay varios factores que intervienen allí. Entonces, no hay regularización o normalización porque las personas viven en sitios de invasión. Esos sitios de invasión no constituyen títulos de propiedad para las personas que viven allí, pero que de todos modos están conectados. Entonces, tampoco pueden ser destinatarios de subsidios. Entonces, hay que hacer un trabajo que arranca, primero, con titulación de predios, que en Barranquilla sí se está haciendo, y hay que hacerlo en el resto del departamento. Segundo, con una normalización de servicios, porque hoy los reciben, pero conectados de manera fraudulenta. Y alguien los paga. No los pagan ellos. Los pagamos el resto de los ciudadanos. Normalizar significa que ellos también podrían pagar el servicio módicamente al costo de la tarifa del extracto que pertenece a ellos. Y en tercero, esos niveles de pérdida y de conexiones generan una deficiencia en la empresa de servicios públicos, que definitivamente es un producto que él no logra recuperar a pesar de que lo está entregando. Con esos frentes que están allí, en los que hay que trabajar, viene también otro tema, y es que esa empresa no se manejó de manera adecuada, esa empresa no fue lo más eficiente, esa empresa no fue ni siquiera lo más digna para poder atender un servicio tan importante para la región caribe como es la energía. Usted tocó un tema muy importante y es el de los predios, todo lo que tiene que ver con la organización de las ciudades y del territorio. Antes de meternos a la parte de la postura de César Lorduy con respecto a la paz que llevamos a llegar a eso, no podemos dejar por fuera el tema del alza del predial. ¿Qué opina César Lorduy sobre eso? En Berrequilla estaban sucediendo varias cosas. La primera es que había muchísimos predios que no pagaban predial. Y no pagaban predial sencillamente por varias razones. Pero la primera es por una desactualización del sistema catastral de la ciudad, que esta ciudad es de las pocas que lo tiene y ya es de su propiedad gracias a la gestión de Alechán. Lo segundo es que muchos predios no estaban valorizados de manera adecuada. Es decir, una cosa es el valor catastral y otra cosa es el valor comercial. Pero es imposible que, por decirte algo, en la calle 82 con carrera 59 puedan existir apartamentos con un costo de 150 millones. Eso no es posible. Eso no es cierto. Lo que se ha generado es una actualización de esos valores para hacerlos comparativos con la realidad. Y a esos sectores es que se le ha visto incrementado el impuesto predial. Impuesto predial que, entre otras cosas, el recaudo es el que ha permitido que todas las obras que se ven en la ciudad tienen origen fundamentalmente en ese tipo de impuestos. Las ciudades solamente viven en su gran mayoría de dos impuestos. El impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Si no hay impuesto predial y no hay impuesto de industria y comercio, las ciudades no tienen recursos. Distinto de los pocos que le pueden girar a algunos municipios, pero el resto no tienen recursos. Entonces, ¿cómo pedirle, por ejemplo, a Puerto Colombia que haga inversiones en una cosa o en la otra cuando lo que recauda por impuesto predial y por industria y comercio es insignificante? Entonces, si tú quieres inversiones en tu ciudad y quieres beneficios en tu ciudad, definitivamente tienes que recaudar. Nosotros en Barranquilla últimamente hemos sido muy eficientes en el recaudo del impuesto predial y obviamente la actualización de dicho valor le va a permitir a la ciudad obtener más recursos. Habrá seguramente casos puntuales de personas. A eso iba a llegar, doctor, porque la insatisfacción no la han mostrado tanto las personas que viven por los sectores que usted acaba de mencionar, que son estratos altos, sino también mucha gente que no tiene los recursos en donde su casita de pronto se incrementó muchísimo en ese valor y dice, pero ¿cómo voy a pagar yo de impuesto tantos millones y la casa mía primero no vale eso y segundo que no tengo la plata para eso? ¿Qué le responde usted a esas personas con la insatisfacción? Bueno, hay una... Hablando de cosas sociales, ¿no? Es decir, lo que yo he escuchado y lo que yo conozco es que hay una oficina en la alcaldía que atiende todo este tipo de cosas, practican una visita y seguramente le van a resolver de manera favorable las peticiones a las personas si ellos tienen, digamos, elementos que comprueben que lo que está diciendo es verdad. Yo no he visto a nadie que no la atiendan y obviamente hay muchísimas personas que también manifiestan una opinión pero no van a la alcaldía a presentar la reclamación para que efectivamente se le pueda dar solución a lo que manifiestan por las redes sociales. En materia de desarrollo, que es un tema que usted maneja súper bien, en competitividad, productividad, no podemos apartar todos esos tópicos con el tema de la paz. ¿Cuál es la postura de César Lordoy referente al acuerdo de paz? Yo escribí 18 columnas a favor de la paz, 18 columnas a favor del acuerdo, 18 columnas que permitieron, digamos, contribuir al ambiente que definitivamente impidiera que nos siguiéramos matando y siguiera desangrándose Colombia con una gran cantidad de recursos invertidos en la guerra que fácilmente deberían invertirse en otro tipo de sectores de la sociedad que tanto lo necesita. ¿Y no ha habido un cambio radical en ese concepto? No, no ha habido un cambio radical, es el contrario, al contrario, el cambio radical es que a pesar de todo ese apoyo que lo sigo dando, eso no significa que como Shakira uno deje de ser ciego, sordo o mudo. Habrán cosas que a uno no le gustan, habrán cosas que definitivamente les disgustarán y hay otras cosas que uno no comparte. Pero definitivamente la paz, como el hecho de que dejemos de estar matándonos y como el hecho de invertir esos recursos en unos escenarios que son más útiles para Colombia, sea siempre bienvenida. Por supuesto. Doctor César Lourduy, finalmente, ¿cuál es el mensaje para Exprésate? ¿Cómo quiere expresarse usted al finalizar nuestra entrevista para tener en cuenta que todos los barranquilleros que nos están viendo lo tengan a usted como una propuesta, como dice su eslogan, que vale la pena? Sí, yo le digo a mis amigos de Exprésate, a todos los que tienen en este momento la oportunidad de estarnos viendo y escuchando, que en mí lo único que tienen es una persona conocedora de la ciudad, conocedora del departamento, con la preparación adecuada, con todas las ganas, con toda la berraquera, con todos los pantalones, con todo el conocimiento, pero fundamentalmente con todo el corazón, porque sus problemas que hoy ustedes viven, yo los viví algún día. Permítanme devolverme en la vida para yo poderlos empujar, ayudarlos a salir de ese problema. Ya ahora sí, para cerrar con broche de oro, doctor César Lordui, usted está con el senador Arturo Char, pero se tejen tras bambalinas rumores de que no solamente hay apoyos con las respectivas fórmulas, sino también aporten la suma de votos con otros candidatos. ¿Cómo se ubica usted dentro de esa lista de cambio radical? ¿Cómo ve a sus copartidarios en cuanto al respaldo y al apoyo del senador Char? ¿O está casado con César Lordui? Yo estoy casado con Arturo Char, Arturo Char está casado conmigo, yo espero que este matrimonio no sea... Que no haya causal de divorcio por ahí. No sea causal de divorcio, pero tampoco termine en lo que normalmente tiene que terminar cuando alguien está recién casado. Yo agradezco a Dios que me haya permitido encontrarme a Arturo Char en el camino, es una persona sencilla, es una persona humilde, comprometida con la ciudad, comprometida con la región. Lo he conocido en la intimidad de sus pensamientos y por su cabeza lo único que le atraviesa todos los días es cómo lograr conseguir los recursos necesarios para que determinados municipios y proyectos de Barranquilla salgan adelante. La gente se le olvida, por ejemplo, que nosotros vamos a tener juegos centroamericanos del calibre gracias entre otras a los grandes recursos que obtuvo Arturo Char en el presupuesto general de la nación como miembro de la comisión cuarta. Y yo soy la fórmula del senador Arturo Char y soy parte de una lista de cambio radical que integran seis compañeros y amigos. ¿Cuántas cámaras aspiran de las siete? Estaremos haciendo el trabajo necesario como lo venimos haciendo desde hace ya algún tiempo. Y yo creo que tenemos los argumentos, la preparación, la fuerza, la dedicación para que los ciudadanos puedan darnos su votación y ojalá podamos llegar a las cuatro cámaras por el departamento del Atlántico a nombre del partido Cambio Radical. Ahí lo ven ustedes, queridos amigos, desprésate. Espontáneo, vestido de blanco, cabellón, chévere con los temas. Sin medias. Sin medias, véanlo. Un planito aquí para los zapatos, risueño. Y muy inteligente. Un político que sabe defenderse frente a todos estos temas que hemos venido indagando y que vean, están uno tras otro dentro de la libreta y dentro de la agendita para preguntarles el tema de la mujer, el tema del desarrollo, Río Magdalena, Predial. Ustedes lo escucharon. Ustedes tomarán su decisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor César Nordu. Y bienvenido aquí a 724 a Exprésate para que se exprese cuando quiera. Angie, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los amigos de Exprésate. Muchísimas gracias a los amigos de 724. Es un honor haber compartido con ustedes. Y yo espero que los ciudadanos puedan haber conocido algo más de César Norduí para que puedan racionalmente pensar que vale la pena votar por el CR102. Ahí lo tienen. A ustedes muchísimas gracias nuevamente por la sintonía. Y recuerden que seguimos expresándonos aquí en 724 y más adelante con otro tipo de personajes. No solamente en la parte política, también en la gastronómica, en la parte del entretenimiento. Mejor dicho, ustedes van a estar siempre bien enterados y solo a un clic con 724. Yo soy Angie María Vázquez. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!